...en medio. Rafi. José Luis Torrente, para servirle a usted, a sus pies, señorita, para lo que guste mandar. Disculpe. Discúlpela, es mi sobrina, pero ya saben, las chicas de ahora son desordenadas, van a lo suyo, a mí me lo pone todo perdido. Es muy distinto a mis tiempos. Señora, ¿puedo utilizar el WC? Naturalmente, pero voy a poner un poco de orden. No, no se molesta, señora. Se confiota. La segunda puerta a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Yo me llamo Biri? Yo tengo un... ¡Shh! ¡Shh! ¡Picho! ¡It's your cellay! ¡Fíjense, María! ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!